Desde que él nació Desde que él nació, ay, desde que él nació Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Desde que María tan joven y tierna supo la noticia Sintió en ese instante como el Dios del cielo le hizo una caricia Para que cumpliera lo que el profeta le había anunciado Que tenga su hijo que salvará al mundo de todo pecado Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Fue José tan justo que quiso dejarla muy secretamente Y el ángel le dijo el Espíritu Santo ha estado presente Cuando el niño nazca llevará por nombre Jesús Emanuel Es Dios con nosotros que liberta a todos y tú le eres fiel Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació, ay, desde que él nació En este pesebre que está preparado en mi corazón Quiero que tú nazcas y en este momento me des tu perdón Quiero estar contigo mi niño querido y en cada canción Porque tú le has puesto una melodía a mi adoración Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació Cambió el calendario y todo el horario Desde que él nació Desde que él nació Gloria a Dios, gloria al hermano En los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey En el rústico pesebre de amor nació la esperanza De un pueblo dormido la nueva mañana Y los que andaban buscando descanso para su alma Llegó la justicia con la luz del alma Este pueblo quiere ver que Jesús vuelve a nacer Y me llena de alegría el alma Si hoy sentimos la emoción que nos llena el corazón Celebremos todos la esperanza Gloria a Dios, gloria al hermano En los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey Gloria a Dios, gloria al hermano En los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey En el rústico pesebre de amor nació la esperanza De un pueblo dormido la nueva mañana Y los que andaban buscando descanso para su alma Llegó la justicia con la luz del alma Y este pueblo quiere ver que Jesús vuelve a nacer Y me llena de alegría el alma Y hoy sentimos la emoción que nos llena el corazón Celebremos todos la esperanza Gloria a Dios, gloria al hermano Y hoy en los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey Gloria a Dios, gloria al hermano En los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey Los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey Y los ángeles cantan sus flores Humildes y arrodinan al Emmanuel Adoran al Mesías que nació Los cielos se estremecen de alegría Y los ángeles cantan sus flores Y los ángeles cantan sus flores Humildes y arrodinan al Emmanuel Amor a las bendecidas que nació Gloria a Dios, gloria al hermano En los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey Gloria a Dios, gloria al hermano En los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey Gloria a Dios, gloria al hermano En los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey Gloria a Dios, gloria al hermano En los cielos se estremecen porque ha nacido el Rey Los cielos siempre me hacen porque ha nacido el rey Alegría, 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 alegría nació con virtud Ese niño llamado el Mesías que ha traído al mundo la luz Luz radiante que nunca se apaga y que nunca apagar se podrá Alegría que ha nacido nuestro rey en Belén de Judá Alegría que ha nacido nuestro rey en Belén de Judá Alegría, 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 alegría en el corazón Tú es el Padre a su Hijo en guía ofreciendo al mundo salvación Hoy mis versos a Jesús regalan melodías de amor al cantar Alegría que ha nacido nuestro rey en Belén de Judá Alegría que ha nacido nuestro rey en Belén de Judá Alegrénse, hay alegría en el pueblo, alegrénse, celebre en Emmanuel Alegrénse, hay alegría en el pueblo, alegrénse, celebre en Emmanuel Alegrénse, allá en el campo y la ciudad, alegrénse, y los del pueblo celebrar Alegrénse, toda mi gente se goza Alegrénse, alegrénse, alegrénse Celebre mi pueblo unido, celebre alegre y contento Ten espíritu de amor de Jesús el nacimiento Recibe este año nuevo, celebre alegre y contento Ten espíritu de amor de Jesús el nacimiento Alegría, hay alegría en el pueblo Alegrense, hay alegría en el pueblo Alegrense, celebre en el mané Alegrense, hay alegría en mi pueblo Alegrense, celebre en el mané Allá en el campo y la ciudad Alegrense, allá en el campo y la ciudad Alegrense, y los del pueblo se le erran Alegrense, toda mi gente se goza Alegrense, alegría en el pueblo Alegrense, celebre en el mané Alegrense, hay alegría en el pueblo Alegrense, celebre en el mané No es un sentimiento, ni una tradición Es su gozo eterno en mi corazón Ha sido la luz que me alumbró Ordenando todo No es una costumbre en mi sociedad Él es esa lumbre en mi caminar Él es el esplendor que me dio la paz Que lo llena todo Y me hace cantar Cantaré de su amor hasta que amanezca Solo a él le daré mi alabanza Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa No hay mejor regalo que su gran bondad Él ha perdonado toda mi maldad Tengo salvación y no vuelvo atrás Él me ha dado todo y me hace cantar Cantaré de su amor hasta que amanezca Solo a él le daré mi alabanza Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa Cantaré de su amor hasta que amanezca Solo a él le daré mi alabanza Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa Es la paz de mi hogar Es respirar la vida eterna Es cantar con libertad Y que su luz brille en mi tierra Él me ha dado un nuevo destino Él es mi salvación, mi esperanza Y Navidad es Jesús en mi casa Mi riqueza la llevo conmigo Sobrepasa el oro y la plata Y Navidad es Jesús en mi casa Cantaré de su amor hasta que amanezca Solo a él le daré mi alabanza Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa Cantaré de su amor hasta que amanezca Cantaré de su amor hasta que amanezca Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa Cantaré de su amor hasta que amanezca Cantaré de su amor hasta que amanezca Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa En mi casa En mi casa Yo no estuve allí Pero ahora creo Bienaventurado soy Porque creí Le entregué mi corazón Al rey del cielo Desde entonces he sido Ay muy feliz Le vieron pastores Le vieron corderos Le rodearon vacas Y también camellos Y otros humildes pobres Le conocieron Yo no estuve allí Pero ahora creo Yo no estuve allí Pero ahora creo Bienaventurado soy Porque creí Le entregué mi corazón Al rey del cielo Desde entonces he sido Ay muy feliz Se anunció de su venida Al amado pueblo Pero nadie allí Se acordó de él Solo algunos Solo algunos que creyeron Fueron a verlo Yo no estuve allí Ay pero ahora creo Yo no estuve allí Pero ahora creo Bienaventurado soy Porque creí Le entregué mi corazón Al rey del cielo Y el rey del cielo Y el rey del cielo Ay muy feliz Dime 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 María y José Se enternecieron Con la hermosura Del pequeño Y así obedecieron Al mandato del eterno Humildemente El nazareno Siguió mostrando Que era bueno Y aunque muchos No creían Que aquel niño Era el verbo Y aunque muchos No creían Que aquel niño Era el verbo Oye que lindo Yo no estuve allí Pero ahora creo Bienaventurado soy Porque creí Le entregué mi corazón Al rey del cielo Desde entonces he sido Ay muy feliz Yo no estuve allí Pero ahora creo Bienaventurado soy Porque creí Le entregué mi corazón Al rey del cielo Desde entonces he sido Ay muy feliz Ahora yo creo Ahora yo creo Un estrés de mi corazón Ella me anuncia con su luz especial Que a todos los hombres la esperanza nació La paz que su alma ardientemente anhelo En Cristo Jesús se cumplió Es Navidad en mi país El cielo se viste de un nuevo color Las calles me cantan una hermosa canción Pues Cristo Jesús en Belén En Belén ya nació, ya nació En Belén ya nació, ya nació Hay unos ojos que no pueden ver La estrella brillando pues su luz se apaga El cielo se nubla, el niño aún no nació Su corazón hoy se encuentra en dolor Es Navidad en mi país El cielo se viste de un nuevo color Las calles me cantan una hermosa canción Pues Cristo Jesús en Belén Hay un canto de paz Una nueva canción Una nueva canción Un rayo de esperanza Un hilo de ilusión Es Navidad en mi país El cielo se viste de un nuevo color Las calles me cantan una hermosa canción Pues Cristo Jesús en Belén Pues Cristo Jesús en Belén Ya nació En Belén ya nació En Belén ya nació En Belén la nación Navidad En Belén ya nació En mi país Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, ay que noche tan bella Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, allá pasa en la tierra El nacimiento anhelado que todo el mundo esperaba Se hizo realidad y vida aquella noche sagrada Los pastores de los campos con emoción escuchaban A los ángeles del cielo, pero que hermoso alababan A los ángeles del cielo, pero que lindo cantaban Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, ay que noche tan bella Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, allá pasa en la tierra Esta noche de Navidad, allá pasa en la tierra Y corrieron al establo donde los encontraron Estaban José y María y el niño anhelado La promesa se ha cumplido, hay gozo en el corazón El niño a rey ha nacido y con él la salvación El niño a rey ha nacido y yo le canto esta canción Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, ay que noche tan bella Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, allá pasa en la tierra Esta noche de Navidad, allá pasa en la tierra Y hoy yo los quiero dejar Con este mensaje lindo Lo que en mi canción les brindo Lo puedan reflexionar Y por eso mi canción les brindo Y por eso mi cantar Siempre te ofrece amistad Que no es mito, es realidad Y lo seguiré cantando Con el cuadro celebrando Que Cristo es la Navidad Con el pueblo celebrando Que Cristo es la Navidad Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, ay que noche tan bella Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, allá pasa en la tierra Esta noche de Navidad, allá pasa en la tierra Una noche linda, una llena de estrellas Un regalito del cielo, mi tesoro aquí en la tierra Una noche linda, una llena de estrellas Pero que noche linda y que noche bella Aquella noche serena Una noche linda, una llena de estrellas La promesa se cumplió Y que haya paz en la tierra Una noche linda, una llena de estrellas El niño rey ha nacido y se celebra aquí en mi tierra Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, ay que noche tan bella Una noche linda, una llena de estrellas Una noche linda, una llena de estrellas Esta noche de Navidad, allá pasa en la tierra Ay es la noche de Navidad, allá pasa en la tierra Es la noche de la Navidad, allá pasa en la tierra El niño es este que al dormir en brazos de María Pastores, ángeles, ángeles, le cantan melodías Él es el Cristo Rey, pastores, ángeles, cantan Venid, venid a Él, al Hijo de María Porque el humilde establo así El niño es hoy nacido Por todo injusto pecado Su amor ha florecido Su amor ha florecido Él es el Cristo Rey, pastores, ángeles, cantan Venid, venid a Él, al Hijo de María Gloria a Emmanuel Con nosotros eres Tu alma es mi salvador Con nosotros eres Gloria a Emmanuel Con nosotros eres Traed ofrendas en su honor El Rey como el labrero Al Rey de Reyes Salvador Un trono levantemos Él es el Cristo Rey Pastores ángeles cantan Ven y ven y daré al Hijo de María Gloria a Emmanuel Con nosotros eres Con nosotros eres Con nosotros eres Él es el Cristo Rey Pastores ángeles cantan Ven y daré al Hijo de María Él es el Cristo Rey Él es el Cristo Rey